Música Antes y luego abro un después Con mi cara llena de... ¿Qué me van a poner? Perperina Se podrá quitar por lo menos, ¿no? En una semana con aguacás Me da una cesta que está vacía Al Pepe le viene muy bien esa cesta No para los caramelos Para taparle la capa Ahora, ahora Por el mundo listo, deben faltar solo los Reyes Lo mejor de todo esto es la cara de los niños Lo bien que se los pasa Llevaba años sin vivir una cabalgata de reyes y de sentir algo parecido por las reyes Y es totalmente recomendable si alguien quiere volver a hacerlo Eso sí, eso no quita si alguien me quiere regalar que me regalen las tres reinas magas Mejor que los tres de reyes magas ¡Suscríbete al canal!